Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital. En este momento me acompaña Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Producto de intensos operativos, nuevamente se ha logrado la captura de otro joven, esta vez en la colonia Japón. Así es, como parte de los operativos que continúan desarrollándose en toda la capital, donde se ha dispuesto que toda la capacidad de inteligencia e investigación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se ha orientado para capturar a miembros activos de estas organizaciones criminales que integran prácticamente las estructuras de recolección de extorsión. En las últimas horas se ha desarrollado esta operación en la colonia Japón, en el sector conocido como el Picachito. Ahí es donde se ha logrado la captura de Jesús Agustín Espinal, de 18 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias del Chino y según las investigaciones en poder de los agentes, él es uno de los miembros activos de la banda criminal El Combo, que no se deja. Él fungía como uno de los recolectores de extorsión, del cual venían siendo víctimas los propietarios de algunas pulperías, conductores de carros repartidores y también algunos pequeños comerciantes y operarios del sector transporte de la colonia Japón y puntos aledaños. Les exigían sumas de dinero semanalmente, de lo contrario, pues ellos amenazan con quitarles la vida si no se mantenían al día con la extorsión que ellos estarían solicitando. Al momento de la captura de alias el Chino, los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, por lo que él ya ha sido opuesto a la orden de los tribunales de justicia para que responda por este delito. Es importante mencionar que en las últimas 48 horas son más de 5 los recolectores de extorsión de diferentes organizaciones criminales que han sido capturados aquí en la capital de la República. Esto es producto de la atención inmediata y oportuna que se le está dando a cada una de las denuncias que se generan a través de las líneas 143 y 911, por lo que motivamos a la población que continúe haciendo uso de estas líneas. Mario, aparte de los operativos que se están registrando en Ciudad Capital, también en otros lugares del país. Así es, hay operaciones de forma simultánea durante este día en diferentes puntos del país. Estamos hablando que en San Pedro Sula hace unos instantes también se reportó una importante captura donde los agentes han logrado sacar de circulación a cuatro miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha, a quienes se les ha encontrado en posesión de armas de fuego, municiones y aparatos telefónicos, los cuales están siendo investigados porque se presume que con estos aparatos ellos coordinan sus actividades criminales. Asimismo, en el departamento de Atlántida, específicamente en la Ceiba, también en la zona central, en el departamento de Comayagua y en el departamento de Choluteca, hay fuertes operativos a esta hora del día. No descartamos que en los próximos minutos se estén dando más resultados a favor de ir mejorando los índices de seguridad en el país y producto de estos trabajos realizados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Muchas gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Compañeros, en cámaras de Joseph Hernández, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital.